Manny Pacquiao marcó un antes y un después en la historia del boxeo mundial. El filipino en su trayectoria en los cuadriláteros obtuvo 8 campeonatos en diferentes divisiones y volvió inolvidable sus peleas con boxeadores mexicanos. Desde su retiro en el 2021, el pugilista comenzó su carrera política, misma que se convirtió en un éxito en su país por su fama a la par de disfrutar de la vida con la práctica de otros deportes. Principal, el basquetbol, deporte en el que demostró tener mucho talento al realizar una jugada espectacular y rápidamente se hizo viral en redes sociales. Todo ocurrió durante el All Star de la Majarlika Filipinas Basketball League, es decir, la Liga Filipina de Basketball, encuentro en el que realizó un triple en los últimos segundos, empató el partido y recibió el reconocimiento de sus compañeros y rivales. Manny fue la figura de su equipo con 30 puntos en el juego, 8 rebotes y 4 asistencias en poco más de 37 minutos de acción. Concerciante comunes, intentosnily missing. ¡Suscríbete al canal!